Es la receta de mi mamá. ¿Cuánto puede ser triste una pasta preparada con brócoli, verdad? Pero no te preocupes, vamos a preparar una receta que te la soñarás de noche por cuanto es tan rica. Empecemos. Sacando todas las flores, así. Si quieres, las flores más gruesas le puedes quitar la piel, un poquito de piel, así, para que quede la parte más tierna. Y lo vamos a lavar. Una vez que el brócoli está bien limpio y lavado, lo vamos a cocinar en abundante agua hirviendo salada. El agua hierve, salamos y adentro los brócoli. Y dejamos cocinar el brócoli hasta que se vuelve suave. Mientras tanto, vamos a preparar una buenísima salsa hecha con tomate pelado. En una sartén ponemos un poquito de aceite de oliva extra virgen y un diente de ajo. Y lo dejamos dorar. Si prefieres, le puedes agregar otro diente de ajo o si no, utilizar un poquito de cebolla. Lo que más te gusta. Una vez que el ajo empieza a dorarse, le agregamos el tomate pelado. Y lo machacamos así a mano. En mi página web www.papafelice.com encuentras todas las recetas que voy publicando y también la mayoría de los productos que yo utilizo. Seguimos machacándolo un poquito con la cuchara, así. Salamos. Tapamos. Y a fuego moderado la dejamos cocinar por 10, máximo 15 minutos. Mezclando de vez en cuando. Checamos la cocción con un tenedor. Si entra sin ninguna dificultad, el brócoli está cocido. Mira, están perfectos. Le podemos apagar. Lo sacamos. Vamos a cocinar la pasta. Nella misma agua donde hemos cocinado el brócoli. El agua ya hierve adentro la pasta. Te sugiero de utilizar una pasta corta. Yo utilizo tortilloni. Puedes utilizar penne, rigatoni, pacheri, cualquier pasta corta. Te cuento algo. Esta es una receta de mi mamá. La preparaba cuando estábamos pequeños para que comiéramos un poquito más de verdura. Y en realidad funcionaba porque nos encantaba. Y hoy en día sigue siendo una de mi pasta preferida. Y la tradición sigue porque la sigue preparando para los nietos y también para nosotros. La verdad es un manjar. Y adentro la sartén caliente. La salteamos así un par de minutos en la sartén caliente para quitarle un poquito de agua en exceso. Y luego aceite de oliva extra virgen para freírlos a fuego alto. Si quieres lo puedes romper un poquito así. Y mira, ya cuando se vuelve bien doradito, así le puedes apagar. Los últimos dos minutos dejamos la sin tapa para que se espese más. Mira, está perfecta. Le podemos apagar. El ajo para mí ya hice su trabajo. Se lo quito. Si te gusta, se lo puedes también dejar. La pasta al dente la sacamos adentro de la sartén. La mantecamos con un poquito de mantequilla. Le agregamos los brócolis. La salsa de tomate que hemos preparado. Y salteamos la pasta solo algunos segundos para que todos los ingredientes se conozcan bien. Y aquí no puede faltar una abundante rallada de queso parmigiano regliano o granapadano. Si te ha gustado el video hasta aquí, ponme un lugar arriba, deja un comentario y compartes el video. Y sigues viendo otro video para que el canal crezca. Y si no quieres perderte ninguna otra receta, considera suscribirte al canal y activar la campanita para ser avisado o avisada cada cuando suba un nuevo video. ¡Listo! ¡A implantar! Otra espolvoreada de queso parmigiano o granapadano arriba. Y listo, mira que manjar. La parte mejor de todo el video. Estoy salivando. ¿Qué quieres que te diga? Es la receta de mi mamá. ¡Exquisita! No hace falta agregar ningún otro comentario. Yo te sugiero de probarla. Nos vemos hasta la próxima. Un beso y un abrazo desde Papa Felice. Si quieres ver otra receta de mi mamá, no te puedes perder este video. La carbonara equivocada. Un espectáculo. Te agradezco por los gracias que me envías. Me apoyas económicamente y me permites subir videos siempre de mejor calidad.